Pues el salón ya renovado, ya armado, ya ahora sí más en forma, ¿no? Sí, ya. Con la nueva alineación, ¿no? Sí, pues ya llevamos unos cuantos meses, ya casi todo lo... la totalidad del año ya con esta nueva alineación y ya bien conjuntada, ¿no? Y finalmente está pasando lo que suele suceder. El público ya empieza a entender los cambios y de pronto se da cuenta de que salió ganando porque tiene dos bandas en lugar de una, ¿no? Sí, pues nosotros con nuestro idioma de la música, diciéndole a la gente que aquí está este proyecto que se trata de música y pues sí, ya tenemos, como dices, un tiempo tocando juntos, bastantes kilómetros recorridos, noches muy largas y todo eso. Entonces ya está bien macizo. Y regresan a un escenario que no les es ajeno, ¿no? Que ya lo conoce. Sí, mira, tenemos la fortuna otra vez de repetir en lo que es el Festival Viva Latino ahora en su... en esta nueva edición. Y sí, para algunos de nosotros sí nos lo desconocemos, para algunos de nuestros nuevos integrantes sí es una nueva experiencia, pero creo que arropados con todos nosotros creo que va a ser una fiesta total. ¿Qué va a estar presentando el salón en el Vive? ¿Hay nuevo material? Sí, nosotros esperamos que para las fechas del Vive nuestro disco ya, nuestro nuevo disco tenga un mes, mes y medio que haya salido, entonces sí, seguramente estaremos presentando canciones nuevas. ¿Ya está grabado entonces? Ya estamos como en las etapas finales de grabación y eso, entonces... ¿Y si está aventando la producción? Pues en realidad un poco nosotros, sí, y por ahí va a haber colaboraciones, este... que a su momento se enteraron, mi chaval. ¿Hay invitados entonces? Sí, sí hay invitados, con gente que hemos ahorita tenido la fortuna de compartir escenario y aparte, pues gente bastante importante en el medio de la música. ¿Cuáles son más invitados, en la voz o en otros instrumentos? Ahorita te podría decir que sí hay dos, tres ahí por la voz y también queremos, ya se están sumando más amigos. ¿Y cómo se sienten con estas aportaciones, vaya, con estas invitaciones? Fíjole, bien contentos, bien contentos porque realmente de repente es gente que uno los ve y admira, ¿no? Y que le gusta su música y todo, y que de repente voltean y te digan, por supuesto que sí, yo colaboro contigo, ¡sí, yo colaboro contigo! Entonces, está bastante chido, ¿no? Les ayudaron a ver algunos tips de acuerdo con eso. Sí, 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 sí. Y bueno, vienen a un vive latino que también está fuerte en Scal, ¿no? Sí, pues es lo que... El cartel está ponchado, ¿no? Sí, es lo que platicábamos hace rato, es un género que de pronto, se medio, se quiere así como desconocer, pero es un grupo que en la... Es un estilo que en la gente es muy cercano y jala mucha gente, ¿no? Es una música que está como muy dentro de nosotros ya como mexicanos. Pues prueba de ello, del escala y la fuerza que es que ya son varias generaciones, varias capas generacionales que siguen tocando y además escuchándolo, y de pronto ver a gente como Escape, los fabulosos Cadillacs, como cabezas de cartel, ¿no? Sí, 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 bastante chido. Y de pronto ya grupos con tradición como ustedes mismos, como el Panteón Rococo, pues entonces... Sí, los decadentes. Y bueno, y la verdad es que entonces está nutrido, ¿no? Está ahí como que para pulirse al máximo, ¿no? Sí, está. Y aparte está bastante variado este cartel, ¿no? O sea, hay palabras así para todos los gustos. ¿Ustedes acuerdan la verdad en este año? Pues obviamente tendríamos que ver a los decadentes, los Cadillacs, el Escape, pero también hay muchas cosas como de otros géneros que ver, ¿no? La verdad quiero ver Enjambre, quiero ver a Morrissey, no sé, hay que ver a todo el mundo. Sí, está bueno el ser parte de la fiesta. ¿Y ya tiene un título del disco? ¿Se lo pueden adelantar o todavía no? No, todavía no, fíjate que todavía eso es como que nos falta, ¿no? Incluso todavía andamos tambaleando en algunos nombres de las canciones, que por ahí va a haber alguna dinámica para que la gente nos pueda ayudar a ponerle el nombre a una canción. ¿Quién está haciendo ahora la letra o es entre todos? Fíjate que ahorita estamos componiendo así como que entre toda la banda, ¿no? O sea, obviamente siempre llega alguien con una idea, esa idea se lleva al ensayo y ya ahí en el ensayo la trabajamos entre todos. Pero sí, ahorita todo es Salón Victoria, sí. Así es, así es, es un combo que estamos trabajando todos, aportando. Pues muchas felicidades. Ya está, chaval, gracias. Ahí nos vemos, chaval.